¿Qué tal parceros? Sean bienvenidos a un nuevo video, en este caso hoy les vengo a enseñar a cómo eliminar lo que viene a ser el iCloud de un dispositivo móvil iPhone de una manera muy sencilla y con tan solo una herramienta. En este caso déjenme presentarles esta herramienta, se llama 4UK o 4UK, como le quieran llamar ustedes. Este es su sitio web oficial, los enlaces los estaré dejándoles aquí abajo en la descripción. Como pueden ver la podemos descargar de manera gratuita y está para versiones de Windows que soporta hasta el último Windows 11. También tenemos para la versión de Mac, Mac OS y también la pueden descargar de manera gratuita. Y si lo fijamos por encima de la página tiene muchas opciones aparte de desbloquear lo que es el iCloud. Tenemos también si la pantalla se nos queda pidiendo tiempo, también si está bloqueado, si se nos olvida el pin de seguridad, el password y muchísimas más características que vamos a ir viendo a continuación. En este caso la voy a descargar aquí gratis y la voy a instalar, la instalación es muy fácil. Tan solo le damos siguiente a todo y prácticamente la instalación se hace automática. Una vez instalada no necesitamos ni de abrirla, el mismo se va a ejecutar y si no la vamos a ejecutar. Y aquí vamos a tener una bonita interfaz con seis diferentes opciones, a la cual la primera es desbloqueo el código de seguridad, la segunda eliminación del bloqueo de activación de iCloud, tenemos también eliminación de ID de Apple, también tenemos omitir MDM, revisar las contraseñas y quitar tiempo de uso. Todas estas opciones las vamos a ir viendo poquito a poquito, pero en este caso la que a mí me interesa ahorita mismo enseñarles a ustedes es la eliminación de lo que viene a ser el ID de Apple, que sería el iCloud. En este caso este proceso lo vamos a hacer en un iPhone 6S Plus, no lo hago en mi 14 Pro Max, ya que es personal y tengo mucha información y estos métodos la mayoría hará que se formatee el dispositivo. En este caso vamos a entrar a esa opción y vamos a ver que nos aparecen dos opciones, tenemos que tener previamente conectado nuestro teléfono. En este caso tenemos salir de Apple ID, este no eliminará nada nuestro teléfono, no se formateará y soporta máximo hasta la versión de iOS 16.6.1 y dice que es compatible desde un iPhone 6S hasta un 14 Pro y 14 Pro Max. También tenemos la opción de eliminar completamente el iCloud, que es el Apple ID. Este requiere tener unas características de nuestro teléfono, lo puede hacer en cualquiera, ya desde un iPhone 5 hasta un 15 Pro Max, vamos a poder desbloquear lo que es el iCloud. Así que sin más me voy a ir a esa opción y aquí aparece que está detectando mi teléfono, un iPhone 6S Plus. Yo tan solo le voy a dar iniciar y él va a empezar con el proceso de descarga. Como les dije, este método formatea el teléfono. Pero antes de que ustedes continúen y sigan, les recuerdo que algunas de estas funciones son completamente pagas. Yo igualmente les estaré dejándoles un cupón de descuento en la descripción para aquellos que desean probarla. Yo bajo mi consejo, les digo que primero vean el video y si ven que les sale bastante rentable, si ven que les va a funcionar en su teléfono, realicen la compra. Igualmente, esta aplicación tiene reembolsos y un soporte técnico cual ustedes puedan consultar cualquier duda que tengan antes de adquirirla. Ya una vez descargado el sistema operativo, ya nos permite continuar con hacer la eliminación. Eso sí, antes de eso nos hace unas preguntas. La primera es si tenemos ya estipulado lo que viene a ser un pin de seguridad, que sería un patrón de seguridad. En este caso ya lo tenemos y esa es la primera condición, muchachos. Nosotros necesitamos poder acceder al teléfono, así sea con nuestro pin de seguridad. No importa si tenemos el Touch ID o el Face ID, necesitamos sabernos nuestro pin de seguridad. Ya teniendo eso estipulado, la segunda opción que necesitamos es tener los factores de dos pasos activados. ¿Cómo nos damos cuenta si los tenemos? Nos vamos a ajustes a nuestro iClock en el apartado de contraseñas y aquí aparece factor de dos pasos activado. Tiene que salir sí o activado o on. Si esta función no está activa, muchachos, no les aconsejo hacer este proceso, ya que cuando reinicien les va a pedir su cuenta de iClock. Si tú tienes estas dos características activas, vas a poder eliminar la cuenta de iClock sin saberte la contraseña del iClock. Muy importante esto, no van a necesitar de tu contraseña de iClock. Le damos a dar que sí y él comienza con el proceso. Este proceso no suele durar mucho, todo lo hace automáticamente. El teléfono se va a reiniciar, va a empezar a cargar la barrita. Y una vez el proceso esté terminado, como pueden ver ustedes, el teléfono ha iniciado y nos marca la casilla de hola o hello, el inicio. Nosotros simplemente seleccionamos idiomas, seleccionamos país, nos conectamos, muy importante, a una red Wi-Fi. Y después de pasar el protocolo de activación, como pueden ver, me pide mi contraseña de iCloud. Vale, no se van a alarmar, obviamente, no me la sé de momento. Pero si se fijan, nos aparece una opción que dice desbloquear el teléfono con código. Si a ustedes no les aparece esta opción en la parte de abajo, no se preocupen, le pueden dar hacia atrás para devolverse nuevamente hacia el Wi-Fi. Traten de esperar de 1 a 3 minutos y vuelvan a intentar que ahora sí les aparecerá esa casilla. Le vamos a dar ahí, le vamos a ver que vamos a usar código. Ponemos nuestro código con el cual desbloqueamos el teléfono, que en este caso es este. Vamos a esperar unos segunditos y vuelvo y les pide el código. No pongan nada, se quedan tranquilitos. Y ya comienza con el siguiente paso. Aquí tan solo que nos queda, muchachos, nosotros es darle siguiente a todo. Y completa lo que deben hacer la instalación. Y aún no es terminado este proceso, como pueden ver ustedes, el teléfono ya nos da la bienvenida. Y el teléfono queda completamente libre, sin password. Y segundo, como ven ustedes, sin cuenta de iCloud, queda completamente limpio el teléfono. Y así de fácil el quitar el iCloud de un dispositivo que se te había olvidado la contraseña. Ahora, vamos a hablar de las siguientes herramientas, muchachos, que es el desbloqueo de código de seguridad. Que es la primera que nos sale. Esta, muchachos, es para cuando se nos olvida el Face ID, el Touch ID o la contraseña que tenemos. Muy importante, aquí sí o sí tienen que saberse lo que es la cuenta de iCloud. Esto es solo para las personas que se les olvidó este método, pero se sabe en su cuenta de iCloud. También tenemos lo que viene a ser la eliminación de bloqueo de activación. Esto es para aquellos dispositivos que nos salte algún aviso en pantalla que dice que la activación se encuentra bloqueada. Así ustedes se sepan el iCloud, así se sepan la contraseña. El teléfono está bloqueado, con eso lo vamos a poder desbloquear. También tenemos la opción de omitir el perfil MDM. Que esto es un perfil al cual, supongamos, compraste un teléfono o una empresa te dio un teléfono. Y tiene ciertos bloqueos al cual no te deja descargar aplicaciones, no te deja hacer infinidades de cosas. Con esto vas a poder saltarla. También una categoría que me gusta es la administración de contraseñas. Al cual vamos a poder ver las contraseñas guardadas en nuestro dispositivo móvil iPhone. Vamos a poder conseguir las contraseñas que tenemos de nuestros correos, de claves de Wi-Fi. Ya sea de aplicaciones, que no nos las sepamos y queramos saber cuál es. Aquí la podemos conseguir. Y también quitar uso de tiempo en pantalla. Esta opción la verdad no sé para qué público la quieran usar. Pero directamente lo que hace es quitar el tiempo y el uso que se le ha dado a este teléfono. Puede que lo quieras revender el equipo y decir, mira es que no tenía tanto tiempo usado. Esto funciona hasta para el 15 Pro Max. Y la verdad pues puede ser útil para ciertas personas. Así que muchachos, esto ha sido todo por la aplicación. Espero les haya gustado esta herramienta que les traigo hoy. Les recuerdo que los enlaces completamente aquí en la descripción. Y también un cupón de descuento para que ustedes vayan y lo descarguen. Les recuerdo agarrar todas estas aplicaciones con pinzas muchachos. Y ver el video cuantas veces sea posible para ver si su teléfono cumple o no con estas características. Así que no olvides regalarme su poderoso like y su poderosa suscripción. Comentar aquí en la caja de comentarios que te pareció esta herramienta. Seguirme en todas mis redes sociales. Y también un agradecimiento infinito a todos estos nuevos seguidores que están viendo ustedes en pantalla. Mil pero que mil gracias. Bienvenidos sean también a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo que aquí abajo en la descripción hay un enlace de miembros por si me quieren apoyar. Con una pequeña donación. Y uniéndose van a tener acceso a ciertas características como ayuda mía. Resolver dudas. Cualquier cosita de asesoría la van a poder obtener ahí. Enlace en la descripción oyendo mi perfil de YouTube y dando en unirse. También por aquí unos videos en pantalla que sé que les va a gustar y encantar. Y como y con todos mis videos no me gusta demorarlos. Hasta la próxima. Chao, chao.